Se han ido ya las horas Dejándonos atrás Llevándose los sueños Que no se cumplirán Los años se nos van Y la hiedra crecerá Y el invierno Volverá 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 Bajamos la mirada No hayamos que decir Y en ese mismo instante Dejamos de vivir Volverá 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!